Un grupo de 50 mujeres líderes de diferentes comunidades de Alta Verapaz participa en una capacitación que concluirá en marzo del próximo año. El objetivo de este grupo de féminas traslade a otras mujeres de su lugar de origen temas de prevención de la violencia contra la mujer y fomentar la cultura de denuncia. Según datos estadísticos de organizaciones que velan por la protección y seguridad de este género, los datos son alarmantes, ya que a diario reportan diferentes tipos de adhesión en contra de las mujeres. Representantes de la Defensoría de la Mujer Indígena hacen un llamado al sector femenino para no permitir estos hechos y denunciar.